Esto no es radio por 99.3 Con nosotros ya Carlos Comprez Bienvenido Buen día, buen día a todos En verdad, tengo un esfuerzo levantarse a esta hora, ¿viste? Cuéntanos cómo te sentiste levantándote a esta hora No, mira, yo, como yo no resido aquí de Santo Domingo Yo no puedo inventar con el tránsito de aquí Yo le pregunté a las 7 Nosotros vivimos aquí, tenemos problemas A ver si es que estaba levantando Ariel me llama a las 7 Dice, ¿te está levantando? Y yo, no, yo estoy afuera del edificio ¿El día? Sí Porque yo no puedo inventar ¿De dónde tú eres? De La Vega De La Vega Entonces, yo llegué ayer Y me levanté tempranito y dije, no, espérate Yo no sé cómo el tránsito de allá Dice, ¿qué hacía esa hora? Claro, coherencia Coherencia, Fernando Claro, no hay que ser coherente en esta vida Sobre todo ¿Cómo surge, cómo surge El personaje y el microfonito? El microfonito El microfonito realmente Sí, el microfonito fue un regalo Realmente que me hicieron Porque yo hacía debates En mi Instagram antes Pero yo lo hacía Era como para la gente mía Era como mi Instagram Estaba privado y todo Yo lo hacía para mi gente Sí, o sea El tema que yo podía ver en el momento Yo lo ponía en mi historia Y la gente me respondía Y yo lo respondía con video Respondiéndole a ellos Y la gente le daba muchas risas Sí, habla al día ¿Cómo tú pasas de hacer debate A hablar de Magaly? Bueno, realmente Todo surgió pues ya después de los debates Ya yo hacía como video Más allá de los debates también En mi historia Y el nombre de Magaly Realmente era un nombre Como que siempre me daba risa Porque ninguno estaba Viendo a Magaly con dinero aquí Hay una con un concurso Bueno Hay que ver qué tipo de concurso Ok Coherencia Magaly Pero realmente Yo no conocía a nadie Magaly te da barrio Sí, barrio por tu parte Van a seguir Porque vamos No, porque El estereotipo Él está pensando en un estereotipo De una Magaly Yo no conocía ninguna De que Magaly así De que Doña Magaly Corripio, no hay ninguna No, no, no Ni Vicini tampoco Ni que Magaly y Vicini No, no Ellos son de los Magaly Son de Piantini Pues bien Entonces Yo para referirme a algo Para generalizar Yo decía como Magaly Para darle el sazón Tú le decías Magaly Atención Magaly Pues bien Entonces Realmente Yo tenía un video Ya que fue el primer video Que yo hice Que es el que yo digo Como que Magaly Magaly te fuiste Te fuiste con la En el viaje de una iglesia Para Nueva York Y duraste una semana allá Y anda ¿Con la verdad En el viaje de una iglesia? Sí No, porque En la iglesia En la iglesia Se hacen viajes Sí, sí Viajes misioneros Yo soy feligre Para que me lleguen Para el viaje Claro Ahí anda uno más alto De todo el mundo Ya nadie que tú rezando A la Vos tú lo sabes Claro Y hay gente que se han quedado allá Rezándole al Señor Pero no solo en Estados Unidos O sea España Y eso Sí Entonces yo hice ese video Y yo subía mi historia de Instagram Y mucha gente me decía Como que güey Ponte a subir video De verdad Ponte a subir video Y yo como que no Como que no Yo sentía que no Y un día yo estaba aburrido En verdad Y subí ese video Que lo tenía guardado Y desde ese día Mi primer video viral O sea ya Y de ahí para allá Había que hacer más Magali Y lo más interesante Es lo que dice Ariel Que son personajes O sea Que no está Tú nunca lo ves Pero tú tienes la oportunidad De imaginártela Sí Que en cada video Que por ejemplo Yo pueda hacer Quizá yo hago un video Y hoy Ese video Te acuerdes Te puedo acordar Gaby O otro video Te puedo acordar Otra gente mañana No te ha pasado Que por ejemplo Tú has tirado Tú has hecho un video De Magali Random No hagas tal cosa Todo el mundo sabe Magali Que ya tú estás soltera Magali Entonces Esa puya Le cayó A alguien cercano No te ha llamado Eso te iba a decir ¿Por qué tú estás hablando de mí? Sí Me lo han dicho mucha gente Dice ¿Quién es mí? Que tú te estás inspirando Y yo no Mira Ahora que tú lo dices Ahora en verdad Te cayó el sombrero Te cayó el sombrero Y los malocoritas Entonces comienzan A etiquetar a esa persona Sí Ahí es que es el problema Esa fulana Una vez me pasó Que yo dije uno De Fermín Fue que yo dije Fermín Entonces tú estás brincando Como un chivo En una discoteca Y los hijos tuyos Le deben Tres meses de manutención A la mujer tuya Y yo Estaba chequeando Chequeando comentarios Yo veo que etiqueta Con un tipo Le ponen de que Mírate a ti ahí Ahí se me un lío Con esos comentarios Y yo de lejito viendo Y yo bueno Pero eso está buenísimo En verdad Fermín Deja de brincar Sí porque Es como una gente Me dijo una vez Que es como una especie De crítica Que yo hago Constructivas Entonces realmente Yo me puse a verlo De ese lado Y sí En cierta parte sí A mi manera Pero sí Porque yo creo que El tema de Magali Está en la incoherencia De la gente En las redes Sí la incoherencia ¿Cómo es? Realmente A ver Por ejemplo A las ocho de la mañana Te suben un versículo bíblico Como que ya cumplieron Su cuota del día Con ese versículo Entonces con una taza de café Para ser más interesante Pero Solo Dios puede juzgarme Pero a las diez de la mañana Subenido fumando juca Con su manguera Entonces Necesitamos coherencia ¿Qué fue Magali? Coherencia Magali Magali coherencia La juca tan temprano Me encantó eso Así que su versículo del día Ya cumplió Sí ya cumplió su cuota Mi favorito Con el que tú me conquistaste Fue con el de Magali Tú lo que cogió Es dos clases de inglés Y ya tú estás con el show Me estás atravesando un show Atravesando un show Como que no estás Tú no vas ni por el nuevo tubito Ay que atravesado Claro Sí Porque show Whatever Of course Of course Sí Entonces tú no vas por el nuevo tubito Tu anuncia open english Y ya estás atravesando un show Cogió dos clases de duolingo En el celular Y ya me estás metiendo un show No pues la gente Va al aeropuerto Porque va para Estados Unidos Para Boston Se canceló Tú nunca has ido por allá Del aeropuerto Tú vienes con show ya Sí Y se te olvidan palabras En español Dice ¿Cómo que se dice esto? Criatura Tú tienes 12 años Viviendo aquí Tú has cogido más sol Que cualquier motocoche Y tú me vas a decir Que se te olvidó eso Con una semana Que duraste allí ¿Se te olvidó la palabra peaje? Sí Dinos de un Magali O de un Fermín Que te hayas inspirado De alguien muy cercano O sea no tienes que decir Que te inspiraste Si no Por ejemplo Quizá no tanto inspirarme Pero si el tema Me surgió por eso Porque una amiga mía Una vez Estábamos como Discutiendo un tema Sobre las flores Que ella dice Que a ella le gusta Que le regalen arreglos caros Y yo decía Sí Pero antes de yo regalarle Un arreglo caro A una mujer Yo prefiero regalarle algo Que ella necesite Porque no es verdad Que yo voy a dar 200 mil pesos por una flor Sabiendo yo Que el celular de ella Está dañado Hay arreglos De flores Tú te mereces un aplauso Pero con 200 mil en flores Mira Claro No porque aquí hay una flor A Johnny le mandan una Que cada flor cuesta 10 mil pesos Entonces tú calculas Sí pero 200 mil Y a veces yo debiendo La guagua Men no Pero el baúl Que le mandó a Anuel A Yailin No ahí Ahí mi madrita Los problemas ¿Cuánto vienes ahí? Yo qué Señores No hay que Las flores Sabes que salen Todos esos negocios De 100 mil pesos Sí No 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 Cuando tú tienes deuda Que te mandan de la flor Ay Dios mío 200 mil en hojas Sí que tú sabes Que por más buena que sea No te va a durar más de una semana Sí no No como dice Por más pirina que tú le eches al florero Le vuelta lo que sea Claro Agua con gales Y tú que no has pagado Y no has pagado la factura de la luz Va gales Entonces por eso Exactamente Escucha lo que dice Johnny Que un florero ¿Cuánto cuánto? 150 mil se fue Y tú con deuda Tu novela flores Mi abuela Porque regala un reloj Y ella lo vende Todos mis tíos Todos mis tíos Oye Mandaban A mi abuela las cartas Todos mis tíos De allá Los hijos de mi abuela Mi abuela Toda esa carta Hacía así con la luz Si no había cuarto No hay nada Me va Me va Mi abuela Sí, así, así Si no había algo verde Ya Pues con problemas Claro Mamá Como está Tengo tiempo Tengo tiempo leyendo cartas Uno con problemas Que leyendo cartas Mira pero Yo estoy viendo ahora Que ya tus redes sociales Magali y Fermín Se han comercializado Sí, gracias a Dios Y estamos viendo Que Magali y Fermín Hacen comerciales En Instagram A mis redes sociales Sí, sí, gracias a Dios Sí ¿Se está facturando? No puedo decirte que no Ah, de una afirmación ¿Con quiénes tú lo tienes que dividir? Tú tienes que tener una parte A Fermín y una Magali No, gracias a Dios no No O sea, que tú engañas a Magali Él es Magali Que León engaña a Ñeñeco Porque Ñeñeco siempre se está quejando Que León y Ñeñeco no Realmente Pasa la misma situación Que León y Ñeñeco Un 50% cada uno No te quilla Que a veces tú tenés una discoteca Porque te evito Que te gusta tu discotequeo Sí, no, bueno También es que me contratan de host Ah, también ahí te la picota No Claro Espérate, espérate, espérate No es que tú damos más hoca Para allá No, es que lo tuyo Y se saca mucho material Y no te quilla Que te dicen Eso es una mata de material La mata del material Magali Muchos contenidos La discoteca que tú has sacado Por ejemplo Cuéntanos Por ejemplo Está la Magali Que la mueblería Deberían buscarla Las mujeres que me han pisado muebles Ya sabes cuáles son los muebles Que salen buenos Y la que Ah, te suben todos los muebles Magali Si tú no compraste ese mueble Deja de pisar Si subió mucho el pie Ese, ese En su casa No hay mueble tan caro Porque Magali Por lo menos quítate los zapatos Y en la discoteca Tú la que se suben tacos Arriba el mueble Tú eres que te pisa Magali Tú no te pisas muebles Son pisas muebles Son pisas muebles No, no Y Magali hace show ya ¿Hace show? ¿Cómo? Bueno, bueno, no Hoy, hoy me voy a estrenar Con el maestro Ariel Santa ¡Ay! ¡Ay, bueno! Magali hace show ya Sí, voy a ir de invitado especial Para un stand-up comedy Que me ha invitado a mi hermano Ariel Claro que si no Anda conmigo siempre Yo no puedo dejarlo ya Tolentino Tolentino tiene un compromiso hoy Y tuve que buscarle suplente A Magali Pues venga acá No, pero yo no Mira No, con Dios adelante Me pregunto ¿Tú te atrevió? Bueno, yo me atrevo a todo Vamos a darle ¡Qué bueno! Muy bien Muy bien Claro, claro ¿Cómo se tal? ¿Vate esta noche en el comedy? Sí Sí Vamos a anunciar ¿Dónde? Vamos para allá Señores, las chichitas del comedy club son Uff Honey, tú no puedes Porque tú tienes una obra hoy conmigo Ay, verdad En el Teatro Nacional No, no te atrevió a loco No, no te atrevió a loco No, no te atrevió a loco Yo tengo una obra Esto es en vivo, ¿verdad? Te lo he visto programado 8 de la noche Hoy en el comedy y si no quiere ya se vaya a las ocho y media ver el cuerpo le da tiempo mira querido otra cosa que te va a preguntar en el comedio yo que en el teatro no sé cena no puede que no está en tu discoteca y realmente sí 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 porque ya no y que la gente ya tú no te llamas juan carlos porque por lo menos y me fermín fue como una contraparte de magali realmente porque yo dije también hay que tirar eso estuvo súper bien de la manutención el muchacho brincando en la discoteca no 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 se le dice uno ahora para los tiempos colares que decía como que entonces tú tengo un vía y pica estando 70 mil pesos en una discoteca y los hijos tuyos todavía no tienen la mochila para entrar a la escuela que eso se da señores una crítica social está buenísimo es lo que la gente tiene que entender que lo que hacía mario moreno cantinflas señores las denuncias sociales a través del humor eso es algo bueno la gente decía bueno es que ramón hace una noticia de checha pero es es una forma de humor pues la gente vamos de casi un tiktok yo me hice hace uno en estos días y tengo vídeo de un millón dos millones para que lo sepa pero yo digo que a veces nada con uno se ríe pero es verdad y eso y así señores muchos padres son responsables con eso y muchos padres mandan a sus hijos a la fundación topopoint a la fundación furano a buscar mochila porque quieren gastar dos mil pesos un whisky esa es la realidad que hay sí realmente sí en el caso de magali tú has creado algo que se ha inspirado en la chica que piden a tapar salón bueno directamente así así no pero si yo tengo uno que decía como que magali como que es posible que tú gastes cinco mil pesos en un fin de semana en el salón y te pasa la semana tenés tú y no hay tú tú no ha hecho magali que en verdad tienen que ver con figura de la farándula debería no que la gente es bueno si está ahora figura para ese uno yo hice uno que fue con una foto que se fue viral de ella y línea anuel que no le estaba dando como un beso en el pie si entonces yo hice un vídeo que decía como que magali como tú estás subiendo eso de que era una relación así tú tú no encarnar en un pie es verdad es verdad mira ese vino esta noche está demasiado bueno hay que tener coherencia con mazamorro hay dos pies los pies todavía están botando la piel como una culega magali si tú le vas a poner filtro a la foto no le pongas finito al pachata tampoco y subiéndome esa foto y que era una relación así con qué fuerza este no puede ser el amor de tu vida porque el del mes anterior también era el amor de tu vida magali tener más vida con gato porque ella encontró el amor de su vida más de nueve veces entonces a cada uno le dice que mi mundo mi cielo entonces yo no sé en qué galaxia que ella vive en el sistema solar 7 1 7 urano plutando mi mundo mi cielo mi todo en un año ya van siete tiene más vida con gato en qué galaxia que ella vive tiene mucho mundo mucho cielo pero vamos con mandíbula que realmente le gusta más la gente no más guía para mujeres o puya para hoy es que yo lo que pasa porque las mujeres tienen que tener más puya para los hombres no es que la mujer se tira entre ella entre ella misma si tú entiendes por ejemplo yo hice yo hice lo de fermín no no porque que son las mismas mujeres que me tiran mira dile esto que una amiga me le pasó esto porque mira qué canción que va a su pelazarte inmunda ariel escribió una chica hablándole desde el abdomen de otra si no muchas mujeres me escriben de que no mira una amiga me le pasó esto dile algo magali qué feo señor sí porque qué y las mujeres se tiran puya entre ellas mismas y por ejemplo no hay magali que tienen si no hay puyas así que tienen un nivel tan fuerte que te han ofrecido dinero mira yo te voy a pagar tanto para que diga eso que me han mandado el texto que yo tengo que decir literalmente te voy a pagar 400 dólares si tú me hace un vídeo y no lo suba mándamelo a mí me dicen no lo subas y tú quieres tú me lo manda a mí que ya yo me encargo de subirlo yo no no porque cada vez son muy fuertes realmente y yo no quiero como que se vea mi cara claro y que en el pecho detrás de eso haya otro problema más grande estoy hablando yo bailando ahí sin darme cuenta magali te salva después no me salva nadie magali deja de estar ofreciendo cuartos para hacer vídeos sí 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 para tirarle a otra magali de arte no si no y por ejemplo me han dado muchas ideas que me ofrecen dinero para hacer y si yo veo que la idea es buena realmente yo digo no está bien la idea está buena yo la cojo y la subo normal y muchas ideas han funcionado también me pensaba que te voy a pedir que su familia te ha inspirado para un magali para un fermín bueno mi papá mi papá es un relajo mi papá vive realmente verdad mi papá no no tanto así se me va a ofender el hombre me está escuchando ahora mismo saludo mi papá que está ya escucha la vega mi papá te manda salud me manda un saludo a joni que es muy dura bueno nadie profeta su tierra y eso es bueno mantequilla que ya estaba como juan el bautista eso eso de verdad pero por ejemplo el el que de la fama tú lo ha sentido más aquí en la capital que en la vega y en santiago en todas partes más que en la vega si tú multiplica dinero no te bañen con camisilla no te ponga el pantalón que tu gato va que volen el 2008 rojo con blanco y el ruedo y el ruedo ya no le da más chancleta con media también por favor y tu papá que te ha inspirado por ejemplo mi papá me ha dado mucha idea me ha dado mucha idea me dice mira mira ese tema que anda ahí en la red y ahora a ver si tú puedes hablar de eso o no y en verdad si me han ayudado muchísimo mi papá siempre me por ejemplo por ejemplo ahora se está usando mucho que los influencers así que se han proliferado mucho como tú se han utilizado en canciones o que sus cosas la cojan por ocasiones sé que no te ha llamado todavía bajan un tema que llame magali sí magal pero nino nino freestyle en un tema él mencionó algo de magali no sé si fue directamente porque lo escuchó de mí o pero si él mencionó magali y yo le tiré heavy todo bien pero sé que a mí no me tiraron pero tu dinero no porque sé que no sé que le va a exprimir magali cuando tú arrancaste tus padres que te decía mi hijo esa charlatanería o no mi papá siempre me dijo no sé si te gusta eso dale para allá pero que tú trabaja normalmente a que tú te dedicas normalmente anteriormente yo trabajaba en una agencia de vehículos ok con mi tío y le vendiste muchas magalias y si no sé aparecían muchas no a ella no yo le vendía el que le patrocinaba el vehículo una vez una vez una vez lo que pasó para hacer justicia porque hay hombres que son malos ese tipo era un fermín realmente ese tipo yo con ella con el pechazo hacia la agencia abierto como a las 5 de la tarde ya casi cerrando y le dice elige el vehículo que tú quieras y la mujer está ya tú sabes buscando elige un carro me dice prepáramelo eso fue un viernes que yo vengo el lunes ay 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 no que yo vengo el lunes ella va a venir el lunes a buscarlo ya tú sabes ella le dijo a la tipa él le dijo a la tipa como que sí que yo fuera a buscar pues la mujer llegó a ella muy ilusionada a las 7 de todo el tipo parece que salió con ella el fin de semana la tenía dormida no creen nada que te ofrezcan un viernes realmente mejor que te lo frezcan un lunes para ver si el jueves te lo estrellas a ver hay par de días de rejuven terrible que un hombre te lleve y que tú te sienten eso así lo probó ella le puso un se vende al sonata no hay que magalía llamó a todas las amigas y le dijo el lunes vamos para la playa vamos para puerto plata que tenemos una amigas y el carrito viejo que ya tenía ya le traía va la puerta magali le ofreció el carrito viejo a su mamá y todo y todo eso es suyo y ya estaba aprendiendo el post dando gracias gracias a mi mamá magali mandó a hacer lazo rojo para tirarse la foto sí 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 de una vez pero me intriga saber que hay una gente que está llamando a esta hora claro gracias magali magali colgó ya lo verás ibas a tener una chepa histórica y colgó ajá mira pero a no está llamando nuevo este otro buenas hola sí hola era yo que estaba llamando a ver qué era lo que tú querías decirle a magali pero no porque yo tengo una amiga que se llama magali y fermín ellos se conocieron en una discoteca los dos y él tenía su mujer y sus hijos y ella también tenía su marido y sus hijos que pasa que se casaron los dos y ella se atreve a decir que fue dios que lo mandó a los dos buenos días buenos días fermín si tú cobraba en el pld no puede ser ahora que tú quieras hablar con cuatro más pero mira su materia de la política solamente no no yo tengo par de temas para ahora para octubre que son temas que andan y luego la pelota la pelota el vídeo me viene ahí ya tengo tengo uno que lo voy a en primicia que lo voy a en primicia tengo a ti magali vamos no me venga a meter navidad el primero de octubre para den puentos arriba arriba el abuelito navidad a meterle dos calabazas de halloween sí tiene que tener coherencia vamos por parte de la araña el arbolito buenos días saludo buenas para él no te estés tirando foto en la habitación de la amiga tuya cuando tiene un vertedero en la tuya coherencia magali hay magali el malín dañado saludo buenas buenos días magali buen día pelmín alo sí sí magali pero esa foto que tú estás subiendo son de la semana santa del dos mil tres atención magali estamos cansados de los jueves de tv me estás subiendo las cinco fotos en orden ya sabemos lo que tengo la foto el tipo de duro va otra 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 no te puedes tirar fotos en los muebles de la casa de tu amiga millonaria cuando tú viva en guachupita no nunca nunca hay mujeres que invitan a los tigres para la casa de las amigas muchas mujeres me lo han dicho en el caso de las amigas que prestan su casa en mi casa se tiran fotos allá y de todo porque tú eres que la tipa vivió y tú quita todos los portarretratos espérate y los hombres porque mira fermín fermín si tú tienes sonata no la pases a buscar la primera noche un mercedes realmente tiene que tener coherencia coherencia buenos días magali en la casa que tú limpia no te está tirando tanto a su otro para que no digan que ya no hay mi madre no te tengo un caso yo lo cuento lo que no voy a contar una de fuera magali saludo buena donde nos habla si está la nueva york pero este no hay pero como que puertorriqueño y bendito cacato no yo mi hermano felicitarte porque por el gran esfuerzo que tú haces siempre activo gracias gracias mi bro gracias amigo que bien otra más magali porque estos tuchitos son con deposita me si el deposita es siempre buenos días magali si vas a llamar o diga buenos días habla de una vez buen día fermín si tú no tienes nevera no pongas de que tú estás atención atención magali estamos cansados ya que tú le cojas el traje de baño la amiga tuya prestado y comprado que está en especial magali tengo que pedir una queja yo que se presta hay una queja eso no debe prestar magali y el carrito de chain pues estamos comando ahí no todos los chistes de magali son de que págame el carrito de chain otra un viernes una risita y abajo chiquito le ponen de que es relajo pero si no quiere no se vea te ríe para adelante relajando por estar y mira cómo está la llamada de sí que hoy a las 7 de la noche señores mire la audiencia sí sí vamos vamos allá en esta noche en el comedy vamos a escuchamos adelante que no está arropando que ya luego viene de camino buenos días atención magali después que el tipo te puso la recarga lo bloqueaste abusadora magali ni que tú tuvieras la victoria adiós buenos días buenos buenos señores oye a magali que no que no le aconseja a tu amiga de que tu marido es malo y tú después te lo coge sí es una realidad no hay una mujer hoy magali es la más simpática cuando le presentan un marido ajeno ella nunca es tan simpática magali de verdad maneja ahora ahora no y magali magali déjalo estar votando el marido ajeno porque tú no vota el tuyo claro magali ella vota todos los maridos ajeno pero el de ella no lo vota oye esto fermín pero con el de ella hay una oportunidad nueva fermín deja de estar subiendo fotos cocinando paella si tú para cocinar que un azo blanco usa youtube la mujer que llamen para fermín de loren masajuste de loren atención fermín los hijos tuyos andan en la escuela repitiendo el mismo uniforme y tú has encontrado ahora 10.000 prestados para inventarlo en matequilla hablamos para comprar un informe se le va a llevar la fermín ahí buen día magali buenos días magali nunca parte de dientes para apretar eso es muy delicado ahí abajo parte de dientes ay mi madre para apretar para apretar 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 buenos días no entendí magali déjame si entendés pero déjate de estar dando consejo matrimonial que tú un año tienes 10 maridos es verdad coherencia y la que más aconseja que suerte tiene y la que más aconseja casi la mayoría de las aconsejeras la más aconsejeras están solteras están solteras porque nadie quiere aconsejar buenos días ¿dónde nos habla? buen día ¿de dónde? de Bruce, New York de Bruce, New York sí dale magali deja de estar poniendo fotos en el gimnasio de que todo va a ser de sacrificio de que tiene un cuerpo fit cuando todos sabemos que tiene más silicón que un carro australiano diablo sí, sí, sí más ferré que un carro a Duarte no, yo también tengo una queja atención Magali gato demasiado cuarto en outfit y la que va a tirarte 5 fotos en el gimnasio y te va para tu casa a comer una empanada sí di que, di que paga por hoy ¿qué paga de qué? sí pago el outfit que tú tienes que carísimo buen día magali deja de estar pidiendo entrevistas en turismo que tú sabes que para el año que viene tampoco va anda está bien ¿a quién fue esa Magali? a alguien bueno esa fue esa no era para subir era para mandarla por whatsapp sí, sí buen día hola buen día baja un ching baja todo baja tu radio el volumen agarra que nos hemos escuchado por ese lugar del internet magali baja el radio se va a llamar llama como la gente el volumen baja un poquito el radio llama como la gente buen día permí tú andas por ahí celebrando tu cumpleaños en Punta Cana pero cuando tus hijos cumplen años tú no tienes para comprar una vega le salió del corazón le salió del alma esa fue del alma saludos a me huele que tienes tres meses que le debes de manutención a ella que no le ha celebrado el cumpleaños de Añez la mayoría de los jóvenes es como un niño si tú te vas a poner de charlatán a incumplirle a tus hijos a celebrar el cumpleaños en Punta Cana no suba foto a Facebook a que en Punta Cana y con una querella de presión el juego de familia no hagas esto pero es que la mayoría de los Fermines es el problema buenos días atención Magali yo estábamos cansados en el estado de whatsapp diciendo locas que llegue enero estábamos claros que es para que tenemos el chelito de la llave para ir a poner el santo domingo atención a ti es verdad para después decir que es un bendecido atención a ti mismo Magali yo sé que tú me estás escuchando para operarse todas las mujeres aprovechan los tazes para operarse sí, es verdad es una realidad es una realidad sí, sí este es el país donde más gente viaja en sillas de ruedas sí en esos meses Fermín si tú no estás poniendo ni uno no quieres montarle a la más bonita de la mesa ay ahí es que está el problema saludos Fermín te llevan al mercado yo tengo un video así yo tengo un video así que dice si tú no estás brindando maneja maneja coja la fea coja la fea que está ahí la rinda para que está desbrindando sacrificate aguante el de bol aguante el de bol aguante su romo gratis y coja su vete vete a base por bola última de la tanda o bola por base buen día buen día buen día atención Magali si Magali deja de estar diciendo gracias a Dios por las bendiciones donde tú tienes tres niñas de tres hombres diferentes no, no, no ella le da gracia ella le da gracia al señor al señor que tiene la Mercedes de la Tierra 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 de la Tierra